Hey que pasa chavales soy Eretas y aquí os traigo otro vídeo también de Heavis como el último que hice Y el tema de este vídeo es una cosa que llevo tiempo creyendo hacer Lo que acabo de hacer, en el vídeo me refiero, es una cosa que es una regla enalo Si ves a un tío que está parado y sin moverse, o sea que no está al tanto a la partida Hay que asesinarlo, eso es normal, a lo que voy Este vídeo lo quería hacer por un tema que me interesa mucho Y es por qué hago esto, por qué hago vídeos, por qué sigo Aunque no tengo el éxito que pueden tener otros youtubers El tema es por qué muchas veces me he planteado dejar de hacerlo Pero muchas veces también he tenido la reacción contraria que es continuar haciéndolo Y ahora me encuentro en ese momento de continuar y de no parar El tema es que aunque no tenga, ojo ahí, Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como Zambombazo desde el pasajero con el canón de inceneración y me cargo al Raid, yo solamente Gracias ahí a Optimus 606, que me ayudó como copiloto Ojo ahí, otro cañonazo, la palma del Warzone cohete Y ahí ya me motivo yo y me suicido Pero bueno, lo que estaba diciendo es que por qué lo hago Y el tema es que yo no puedo tener el éxito que desee o que quiera O no gano dinero, aunque no es mi objetivo de momento Tampoco lo tengo como un objetivo a largo plazo Pero con que una sola persona, como es el caso de esta persona Optimus 606 Que ahí hasta me cede el tanque O sea, fijaos lo que hace un suscriptor Por una persona tan banal como yo, que es cederme el tanque Aunque yo ahí quise que no, pero bueno, al final me la acabo dando Y es que muchas veces me han llegado mensajes Agradeciéndome los vídeos que hago Que son buenos, o que les gustan, o lo que sea En este caso también Optimus me dijo hasta que era el mayor fan de mi canal Y me lo creo, o sea, es una cosa que tampoco es tan extraña En ese sentido, porque soy muy pocos Y pues bueno, el tema es que con que una persona disfrute solamente una Lo digo en serio Aunque una persona solamente disfrute de mis vídeos Yo soy feliz O sea, me divierto con lo que hago en ese sentido No sé, es una cosa que he llegado a la conclusión O sea, si yo disfruto con lo que hago Aunque no tenga éxito ¿Por qué voy a dejar de hacerlo? O sea, es un lema... Bueno, aquí hago lo mismo, me subo al pasajero Una cosa que me gusta mucho cuando tengo armas buenas Decía Bueno, estaba diciendo que O sea, aunque no tenga éxito Si tú haces algo por el éxito Posiblemente no lo disfrutes Pero en cambio, si lo haces por diversión Lo vas a disfrutar un montón aunque no tengas éxito Ese es el tema Ojo ahí Cañonazo al raid Otra vez me lo cargo Y otra vez salgo ahí al vehículo Ojo ahí Bimba Instantánea Estuve fino ahí Y ese es el tema Me gusta lo que hago Aunque no tenga éxito Pero me divierto con ello Así que Voy a continuar Y no pienso parar Y además ahora me encuentro un momento En el que me divierto mucho Así que Ese es el lema Haz lo que te guste No pienses en el éxito Pero Si te gusta Sigue haciéndolo Y Pues aquí lo dejamos Ya sabéis Like, favoritos Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!